Te vamos a hacer el siguiente aporte. Nuestro guasapero, que lo tenemos aquí, el 351-564-4048, el guasapero de la crónica matinal, es donde nosotros queremos recibir tus mensajes y también tus denuncias vecinales. Si en tu barrio pasan a recolectar la basura, si hay cloacas desbordadas, si andan los semáforos, porque realmente el estado de los semáforos es calamitoso. Todas las denuncias las recibimos en el guasapero 351-564-4048. Bien, bueno, esperamos la denuncia de ustedes y ahora nos trasladamos hacia la zona sur de la ciudad, hacia Villa Rebol. Así es, una vecina de barrio Villa Rebol nos mandó el siguiente video, miralo, lo empezamos a ver ahora, en el bulevar Los Incas. Los Incas, de 2.400 al 3.000, mirá el estado de esa calle, de ese bulevar, las cloacas totalmente desbordadas. Los vecinos nos comentan a través del guasapero 351-564-4048 que hay dos canchas de fútbol donde los chicos no pueden jugar. Es totalmente insalubre jugar en esas condiciones. Barrio Villa Rebol, al sur de la ciudad de Córdoba, capital, nos mandaron este video. Ahí vemos las canchas de fútbol. Por supuesto, un espanto jugar allí, en ese estado, con las cloacas totalmente desbordadas. Tenemos la dirección para que la Muni tome nota. Bulevar Los Incas, de 2.400 al 3.000, las cloacas totalmente desbordadas. Esto parece que data hace bastante, ¿no? Sí. Sí, sí, varios días. Varios días de esta situación. Por supuesto, los chicos no pueden ni siquiera jugar al fútbol, pasar por auto por allí, al bulevar Los Incas, 2.400 al 3.000. Las imágenes son totalmente contundentes. Un foco infeccioso importantísimo.